Bueno, la mayoría tiene que ver con el agua, con lo cual, digo, estamos en una ciudad complicada con ese tema, porque uno lo que busca con esto es hidratarse muy bien y refrescarse frecuentemente. Estas son las dos cosas que uno debe tratar de hacer. Tratar de buscar ambientes frescos en lo posible, de la forma que sea, ventilación, ventilador, frescor en el ambiente. Por otro lado, tratar de usar ropa ligera, que permita ventilarse y que, por otra parte, permita refrescar la piel. Eventualmente, mojarse frecuentemente es útil. Esto es especialmente importante para los niños, para los niños más pequeños, para los lactantes. Es decir, refrescarlos con agua frecuentemente. El agua al mojarnos la piel, la piel es un gran difusor de calor, pero, a su vez, si nosotros logramos refrescarla, también es una forma de bajar nuestra temperatura corporal y, por supuesto, tomar mucho líquido. Hay que tener precaución. Cuando decimos líquidos, siempre lo referimos preferentemente a agua. Por supuesto, pueden ser otros líquidos, pero hay algunos con los que hay que tener particularmente cuidado, como los líquidos muy azucarados, las bebidas alcohólicas. No son líquidos que sumen porque en el balance no nos hacen un aporte adecuado. Al contrario, nos pueden poner en riesgo, podemos perder más líquido del que ganamos. Entonces, por supuesto, uno puede usar algún tipo de cosa para darle sabor al agua, si es difícil, pero la idea es que tengamos cuidado con el agregado de azúcar o con determinadas cuestiones porque pueden ser perjudiciales en términos de la cantidad, del balance positivo que hacemos con el agua. Y, por supuesto, tener mucho cuidado en lo que son los grupos más vulnerables, los niños, las personas mayores, las personas que tienen algunas enfermedades crónicas, cardiovasculares, que tienen enfermedades respiratorias, que tienen enfermedades como sobrepeso o algunos problemas metabólicos, decíamos, como la diabetes. Hay que tener más cuidado todavía porque esas enfermedades, de alguna forma, los ponen en mayor riesgo. Otra recomendación tiene que ver con tener mucho cuidado con la actividad física. Se recomienda que la actividad física se haga en ambientes refrigerados o en ambientes frescos. No es ideal hacer actividad al aire libre, sobre todo en las horas de mayor calor, de mayor incidencia del sol, porque perdemos muchísimo líquido. Y quien, por algún motivo, tenga que hacer actividad física o decida hacerla, lo importante en esto es hacer hidratación frecuente. No es acá cuestión de batir récord, sino de hidratarnos frecuentemente. Es decir, hacer la previsión de ir, llevar, quiere salir a caminar, este tipo de cuestiones. Está bien, es mejor hacerlas en horarios tempranos de la mañana o sobre el caer de la tarde, pero hacerlas con mucha hidratación. Esas serían básicamente las principales recomendaciones.